Compromís no se va a oponer a este decreto. De hecho, vamos a pasar del voto negativo a la abstención. Hemos visto detalles, gestos positivos por parte del Gobierno. El cambio de criterio en el reparto del fondo de COVID con un mayor peso a la población, tal como propuso en su momento Compromís. Un inciso a usted y al Gobierno. Hubieran podido negociar con nosotros un poco más y nos hubiéramos ahorrado algunas palabras subidas de tono y algún voto negativo. La ratificación, además, ayer por parte del presidente del Gobierno de que cumpliría con el acuerdo de investidura y, en concreto, los dos anuncios que hizo de que en noviembre habría una propuesta, el nuevo modelo del sistema de financiación y de que no habría experimentos con la A7. Falta mejorar, y lo digo, algunas cosas. Las formas. Las formas con los grupos, aunque seamos pequeños, falta mejorar esas formas y lo saben. Y algunas de las propuestas que hemos pedido y a las que no vamos a renunciar. La firma del convenio con las comunidades autónomas para la gestión del ingreso mínimo vital o la financiación, tanto de la dependencia como del transporte metropolitano de Valencia. O ese fondo de nivelación que nosotros siempre hemos insistido para que, en este tiempo que ahora viene, todas las comunidades autónomas tengamos las mismas posibilidades, los mismos recursos para poder combatir a esta epidemia. Por tanto, nuestro voto será una abstención. Insisto, con un poco más de negociación, probablemente nuestro voto hubiera sido positivo. Muchas gracias, señora Presidenta.